Vamos a charlar con el director de la obra Bajo un manto de estrellas, Alejandro Bisotti. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día María Esther, ¿cómo están? Saludos ahí a toda la audiencia. Pero muy bien, muchísimas gracias. Alejandro, esta obra que estás dirigiendo en una sala histórica de San Martín en el 766, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, mira, la obra es de Manuel Puig, o casi todos conocemos la producción literaria de Puig, sobre todo las novelas, pero Puig también escribió obras de teatro. Esta es una obra de teatro escrita especialmente, digamos, es una escritura dramática. La verdad que no es muy frecuente ver obras de teatro de Puig, más allá de las versiones de las distintas novelas que se han hecho. Así que bueno, estamos en el Teatro Pairó, estamos haciendo esta obra de Puig. Hermoso teatro, hermoso teatro. Sí, la verdad que tuvimos la suerte de conjugar dos cosas, un teatro histórico y un autor nacional, digamos, también de jerarquía como para ese teatro. Y después nosotros hacemos lo que podemos, ¿qué sé? Sí, nosotros completamos el... Bueno, pero por lo menos hay algo fuerte en todo. Claro, lo más importante está. No, no, Alejandro, sé que sos un gran director, así que no, es la humildad de los grandes siempre. Muchas gracias. Bueno, contame de qué se trata Bajo un manto de estrella. Bajo un manto de estrella transcurre en el casco de una estancia en el medio de La Pampa de Buenos Aires, más o menos en el año 1948. Y ahí vamos a encontrar a dos personajes, que es el dueño de casa y la dueña de casa, que están esperando a su hija adoptiva, que preocupados, porque ella se toma un largo, largos, digamos, paseos por el medio del campo y parece que sale y no regresa nunca más. Están con esa preocupación y están recordando a dos personajes, a dos personas, a dos amigos de ellos, en los cuales ha habido alguna historia entre los cuatro, ¿sí? Y a partir de ahí, lo que vamos a ver es el desencadenante del deseo de todos estos personajes, del amor, de la traición. La verdad que se empieza a, digamos, a complejizar de tal manera la obra, que es como si yo te dijese, es una especie de calidoscopio, ¿no? Ah, me encantó, me encantó. Va cambiando constantemente de color, de forma, no se la puede encasillar en un solo espacio. Empieza a pasar de todo. Hay que verla, hay que verla. Pero te digo que con la narrativa que tenés tan buena, la dejaste picando y ya estamos todos diciendo, bueno, hay que verlo, porque ya, claro, nos quedamos con la mitad de la historia. Muy bien, muy bien. Claro, no, porque aparte cualquier cosa que explique, cualquier cosa que diga, estás espoleando lo que es la obra, porque realmente te va llevando por lugares y va haciendo un recorrido que tiene mucho de, a ver, yo con esto uno por ahí lo termina justificando, pero hay algo del deseo inconsciente, del deseo consciente, de lo que uno quiere ver en el otro, digamos, en sus pasiones, que la verdad que es, ahí está el fuerte de la obra, ¿no? Claro. Nombrame un poquito los actores que trabajan. Sí, te digo el equipo, tenemos un equipo grandísimo de gente trabajando, los actores son Eduardo Iácono, Mirta Katz, Maru Garbuglia, Francisco Rotella y Natalia Miranda. Ellos son los actores. Ellos hacen nueve personajes que el autor pide que sean los mismos actores, ¿sí? Esto es lo que yo te estaba, acá te estoy develando un poquito. No, pero me estás dando más intriga para verlo, porque digo, epa, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Acá hay algo del deseo de ver a otro en el lugar de otra persona, digamos, él pide que los mismos actores hagan distintos personajes. Ay, me encantó, está bueno eso. Es buenísimo, está muy bueno, muy bueno. Después tenemos otro, tenemos todo el equipo creativo, que es Iluminación Matías Sendón, Escenografía Ariel Bacaro, la música es de Carmen Valiero, la coreografía es de Marcela Robio, y el vestuario es de Paula Molina. Ese es el equipo creativo, digamos. Y lo mejor la dirección. La dirección, bueno, qué sé yo, ¿viste? Con ese elenco es fácil. Con ese elenco es muy fácil, es decir, sentarse y dar órdenes, nada más. No, no creo. Para un director, mira, y me pongo con esta intriga que uno a veces no sabe, el backstage, ¿son los mismos nervios que para los actores? Más, mucho más. Yo también soy actor, ¿no? Sí, sí, lo sé, pero digo, cuando estás del otro lado, ¿no? No, es mucho más, es mucho, porque una vez que vos entras al escenario, no te queda otra cosa más que actuar. Ahora, cuando vos estás como director, estás viendo que por ahí la luz entró tarde, que la música entró tarde, que lo que habíamos ensayado no está pasando, y nada, entonces ahí uno... No, está bien, porque viste que uno a veces se pregunta, bueno, pero el director... Y es cierto que para el actor es desarrollar su papel, vos estás mirando el conjunto. Claro, el conjunto. Estás en todo. Uno está en todo, y bueno, uno como actor, bueno, qué sé yo, una vez que estás ahí adentro, empezás a disfrutar, empezás a jugar, ahora como director es más... Más sufrida la cosa. Más sufrida. Sobre todo, digamos, hay directores que estrenan y después no van nunca más, o van después a los dos, tres meses a ver cómo está la cosa. Yo soy de esos que van todas las funciones, estoy siempre... Ah, entonces sufrís y te gusta. Yo sufro mucho más, me parece que sí, voy a tener que empezar a analizarlo de alguna manera. Lo buscás vos esto. Claro. No, pero está bueno, está bueno, disfrutás de lo que haces, me parece, al margen de la broma digo, ¿no? Pero te gusta lo que haces. No, por supuesto, sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, Alejandro Reiteranos, entonces, bajo un manto de estrellas, bajo un manto de estrellas, bajo un manto de estrellas, ¿dónde lo vemos, qué días y horas? Estrellas en el Teatro Pairó los viernes a las 20, 30 horas y las reservas de entradas se pueden hacer por alternativa teatral. Hay descuentos para jubilados y descuentos para estudiantes, que en esta época, digamos, viene muy bien. Sí, está muy bueno eso. Todo lo que sean descuentos. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Pero además van a ver una bella obra, porque además el autor es... Sí, 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 es una obra que te digo sinceramente... A ver, es una obra que escapa completamente a lo que es los autores argentinos de ese tiempo, ¿no? O sea, digamos, contemporáneo a Puy. No es grotesco, no es costumbrismo, es todo eso y más. Por eso te decía que es una especie de caleidoscopio, porque va cambiando constantemente de color, de forma, de personajes. Es realmente muy original la obra. Me encantó. Te deseamos lo mejor, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, ya los vamos a ir a ver. Por supuesto, están todos invitados. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hablamos con el director Alejandro Bizzotti de esta hermosa obra del Teatro Pairo, Bajo un manto de estrellas.